¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Oye, oye, oye! ¡Policía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fueba, se haga algo! ¡Partió un rebate! ¡Se crió mi patineta! ¡Pues oye! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espera, señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me arrogo algo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me dicen policía? ¡Ya no avanzo! ¡Pero es el Papá Noel! ¡Lo voy a encontrar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Jo, jo, jo! ¡Llegó Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Llegó Papá Noel! ¡Hola, princesa! ¡Hola, papá! Esto es para ti ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Y esto es para ustedes ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Siempre ha sido tan bueno con nosotros! ¡Y siempre lo voy a hacer! ¡Déme un abrazo! Bueno, vamos a calentarnos, ¿no? ¡Hace frío! ¡Vamos! ¿Dónde estás, papá Noel? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Cuál quedamos! ¡Ustedes! ¿No vieron un papá Noel por aquí corriendo? No, no, no No hemos visto nada Por aquí no hemos visto nada Ustedes me están mintiendo ¡No, no, no, no! No hemos visto nada ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Con permiso! ¡Ya puedes salir! ¡Vamos! ¡Salga, salga! ¡Ya puedes salir, papá Noel! ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Salga! ¡Salga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es mía! ¡Ahí estás! ¡No es mía! ¡No es mía! ¡No es mía! ¡Suéltala! 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 ¡No es mía! ¡Estás arrestado! Con que aquí estabas, ¿verdad? Ahora sí te voy a llevar al juzgado ¡Pero, pero! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Con permiso! ¿A dónde se lo llevan al papá Noel? ¡Ay, mi amor! ¡No fue por más regalos! Señor juez, aquí está la orden que le otorga la libertad a Rodolfo En efecto, está todo bien, señor Rodolfo Queda en libertad Yo no sé cómo lo hace, pero siempre queda libre ¡Rodolfo! ¡Esta es la séptima vez que te llevan detenido! ¡Dime de qué sirve todo esto! Es algo que tú no lo entenderías ¡Es un multimillonario! ¡Ya deja la idea tonta de ayudar a la gente de la calle! Con permiso ¡Escúchame, Rodolfo! ¿Tú crees que me estás haciendo daño a mí? Pues déjame decirte que todo el dinero que tú estás malgastando Por ahí haciendo tus obras de caridad Es tu herencia ¡La mejor herencia que le puedes dejar a un hijo! ¡Es el amor de una madre! ¡La educación! ¡Los principios! ¡Pero por lo visto! ¡Es algo que tú no tienes! ¡Permiso! ¡Escúchame un momento! ¿Sabes qué? Esto lo vamos a hablar en la cena de Navidad de mi casa Yo no quiero estar con alguien que no tiene corazón Y que solo le importa el dinero Además, ¿de qué cena me estás hablando? ¿Para hablar de qué? De negocios, de dinero De solo lo que te interesa a ti ¡Yo ya no quiero eso! ¡Me cansé! ¡Adiós! ¡Escúchame! ¡Hijo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Pero si ves la hora que es! ¡Ay no! ¡Yo ya no aguanto más! ¡Ahora ven! ¡Patrona! ¡Espéreme! ¡Ah! Y así fue como llegaron los tres reyes magos Guiándose de la estrella más brillante de todo el cielo Llegaron con todos los regalos y salvaron la Navidad A ver, no me han regalado una muñeca Tranquilo Mira ¿Y tú? ¿Qué haces en este lugar? ¡Gente que no tiene nada! ¿Y tú qué crees? ¿Que esto es una cena de Navidad? ¡Esto no es para nada! ¡No! Mira lo que hago ¡No! 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 ¿Ves? ¡No! 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 ¡Esto no es para nada! ¡No! 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 ¡No, por favor! Y tú Si en este momento no te vienes conmigo Vete olvidando de tu herencia ¿Me escuchaste? ¡Y muévete! Todos los regalos y cachanés son iguales Siempre les va a importar más el dinero Que el cariño y la amistad que les dan los demás No, mamá Ellos son mi familia Porque ellos sí me dan amor Claro que viven en escasez y les falta recursos Pero lo que les sobra es amor verdadero Pero hijo ¿Por qué dices eso? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué, mamá? Mira, vieja Aquí hay muchísimas Pues con estas botellas podemos comprar la comidita Y por eso Jamás debes olvidar tus raíces Ni de dónde vienes Tú, mamá Solo piensas en todo lo que tienes Y te olvidas que aquí mismo vivías tú Yo, yo no me he olvidado de mis raíces Ni de mi papá Desde que mi papá se fue Siempre he tratado de recordar lo que me decía Que no deje que el dinero Me llene el corazón de avaricia Que tengo que tener un corazón generoso Pero, pero lo he visto tú Te olvidaste de todo eso, mamá Así que adiós Adiós Espera No pierdas un hijo La familia es lo más valiosa Toma, Lunita Esto es para ti Bueno, sirvámonos Tal vez Tiene un lugar para mí Sí, sí, sí Venga Venga, aquí ¿Cómo dices? Muchas gracias Siga, siga, por favor Gracias Sírvase Gracias Señor Usted Mamá Gracias por hacer esta Navidad especial Y que valga la pena Perdóname Perdóname, hijito mío Por haberme comportado de esta manera Y haberme olvidado que Que la Navidad es para compartir Y estar con personas que realmente lo necesitan Te prometo que desde ahora en adelante Vamos a pasar la Navidad Con personas como ellas Que tienen muchísimo cariño para darnos Sí, mamá Sí, mamá Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pero bueno Vamos a compartir esta bella comida con todos Sí No olvides que en esta Navidad Es más importante El compartir y mantenerte en familia Antes que el dinero Y los regalos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Deber Costa